... Bueno, muy buenas tardes. El señor José Escordo Lara, presidente de la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo, que sigue poniéndole el pecho a las balas, porque está presente hoy en el Rosendo Hernández, disfrutando lo que tiene que ver con la quinta fecha del Zonal Cuyano, de pista, y también la presentación del Pista San Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va la gente de San Rafael? Bueno, en este momento, con licencia. Pero bien, bien. Vos sabés que yo nací dentro de los fierros, ya bueno. He cumplido 50 años con el automovilismo, en tres carreras y dirigente. Así que prácticamente toda una vida. Titi, pero más allá de que usted está con esta licencia provisoria por seis meses, está presente, dando la cara en base a todos los rumores que han surgido en estos últimos días. Y nos vamos a meter en el tema del neumático y todo lo que pasó por este tema, que es muy importante dentro de la Federación. Sí, 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 no, mirá, esto es, esto, yo en la Federación venía trabajando en una forma con Pirelli, bueno, que ellos mismos saben, los mismos agentes de Pirelli lo puede decir. Lo que pasa que, bueno, parece que estoy viejo, debo estar viejo. Viejo porque uno confía demasiado en las cosas y no pone empeño en lo que está haciendo. Bueno, eso me llevó a tener un poco de dolor de cabeza y tuve que llamar a Pirelli, cancelar todo lo que yo venía haciendo con Pirelli, es decir, siempre existía una deuda con ellos. Entonces la gente de la Federación dijo, ¿cómo podemos tener deuda? A lo cual yo llamé a Pirelli, hablé con el gerente general, le dije que yo me hacía cargo y refinanciaba toda la deuda. Por lo tanto, la Federación no se le debe un peso y Pirelli no le va a cobrar un peso. Más, hubieron directivos que averiguaron a Pirelli y en Pirelli le contestaron que yo no debía nada, absolutamente nada. ¿Económicamente cuánto era lo que se debía? Mirá, entre lo que yo, la evolución siempre, lo que se fue haciendo, hablaron de ciento y pico mil pesos, que no es así. Realmente la cantidad, la cantidad viene a ser 67 mil pesos, más o menos, que fue lo que nosotros hemos refinanciado y hemos estado. Y bueno, yo principalmente me he hecho cargo de la deuda. Hasta tanto, se haga un sumario, se vean las cosas, cómo han sido y bueno, y llevar esto más adelante. Y si alguna vez tiene que ser algo judicial, lo llevaremos judicialmente. ¿Cuándo fue abonada esta deuda en su totalidad? ¿Cuándo se paga? ¿Cuándo se pagó? Sí, hace una semana más atrás, antes de todo este problema, ahí yo cancelé todo, porque ya veía venir como venía la situación, entonces yo me adelanté y cancelé todo. Usted dijo que esto pasó por delegar trabajo y confiar en la gente que tiene al lado. Bueno, es por decir, no tendría que haber sido tan confiado, nada más. Titi, esta licencia provisoria que usted se tomó, ¿la obligaron a tomársela o usted decidió hacerlo así? No, 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 esto fue una cosa en conjunto. Bien. En conjunto porque primero ellos querían tomar el protagonismo, los muchachos, y yo en sí para estar más tranquilo. Lo mismo voy a Federación, porque es el Autobús Club y yo soy el presidente del Autobús Club, pero para que ellos trabajen tranquilos, lo que tengan que trabajar, y yo trabajar en lo mío, entonces hemos pedido una licencia. Una vez que se cumpla esta licencia, los seis meses provisorios, ¿cuál será el futuro del presidente actual de la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo, el señor José Escordolara? ¿Continúa o no? Mirá, si yo te tendría que decir en este momento, te diría que no. Te diría que no porque estoy cansado, cansado, defraudado, y no hay gente... Digamos, no, no, en este momento no quisiera seguir yo. ¿Solamente en la Federación y quedándose...? Sí, solamente en la Federación. No, como Autobús Club Mendoza sigo. No tengo ningún tipo de problema, ni nada. ¿Quién lo defraudó, Titi? No, nadie, no, no, las cosas que fueron pasando desde Moyano para abajo, todo, todo, es un montón de cosas que uno se va dando cuenta, y bueno, ya está. Ya pasó, yo me he hecho cargo, ya no estoy, lo estoy dejando trabajar tranquilo, muchachos. Acá en San Luis he venido a ver cómo está todo, tampoco me puedo esconder porque no soy culpable absolutamente de nada, te lo digo y te lo digo de frente. Así que bueno, que me digan que ha habido alguna desproligidad o algo así, bueno, sí, lo acepto. Pero de ahí en más que yo a la Federación lo haya perjudicado en ningún momento, en ningún momento. O sea, ¿usted les lleva tranquilidad a todos? Yo sí, por supuesto, y más mis padres del Autobús Club Mendoza. No te olvides que estoy manejando un club, uno de los más grandes. ¿Quisieron ensuciarlo, Titi? ¿Eh? ¿Quisieron ensuciar su nombre, su función dentro de la Federación? No, no sé, no sé, no sé. Sé que pasó y pasó, y bueno. Y ya está, ya está. ¿Después de esto se realizará una asamblea? Sí, viene ahora una asamblea porque nosotros hicimos la asamblea anterior y quedó en cuarto intermedio y después no se renovó más. Entonces eso caducó. Así que ahora se va a pedir para hacer una nueva asamblea. ¿Cuándo sería la asamblea? Y mirá, sería para el mes de octubre o noviembre. Si fuera por usted, presentaría la renuncia. ¿Cuándo? Usted como presidente, ya que no tiene muchas ganas de volver luego de esta licencia provisor. No, no, voy a seguir con los muchachos hasta el final, hasta que se nombre nuevo presidente, todo, no. Los voy a acompañar a ellos hasta el último. Hasta el último. Ahora aprovecho la oportunidad para consultarle cómo ve esta nueva asociación de pilotos, que en realidad está manejando casi todo la actividad dentro del zonal cuyano y más. Bueno, mirá, yo como lo veo, que los clubes me incluyo, me incluyo, yo como club, a pesar de que no tengo autódromo, me incluyo como club. No hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué es lo que están haciendo estos muchachos? Por ejemplo, hacer una... De esto un show. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? Y bueno, todo eso, los clubes, si lo hubiéramos hecho cuando dijimos que tenían que hacer más publicidad, que tenían que hacer más cosas, qué sé yo, estaríamos manejando, los clubes estaríamos manejando el zonal. No lo hicimos, se nos vino abajo. No solamente eso, sino que la primera carrera, vos viste lo que nos pasó. No se presentaron a correr. Es decir, estamos en un problema bastante serio. Y esta gente se juntó, salió y bueno, hasta el momento, hasta el momento, ha tenido un pequeño resurgimiento el zonal. Esperemos que esto siga y que los clubes, que los clubes hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer los clubes? Y manejar un poco más la cosa. Por ejemplo, yo creo, ellos no pueden disponer, la asociación de pilotos no puede disponer de la fecha. La fecha la da, el zonal es de la federación y la fecha la entrega a la federación. El tema de la cubierta, bueno, es un problema. A ver, yo creo que la asociación aprovechó la cuartada, ya voy y digo, pásenme la goma a mí. Pero yo creo que lo tienen que manejar la federación, creo. ¿Económicamente conviene manejar el tema de neumáticos? No, en este momento, en este momento, a la federación, ahí te tengo que ser honesto, no le conviene. Porque te lo digo, la cubierta cuesta 1.200 pesos, se vende a 1.300 pesos, 50 pesos se pagan de flete y 30 pesos de logística que se hace. Es decir, que a la federación le quedan 20 pesos por cubierta. No vale la pena hacer semejante cosa. En este momento, en otro momento, sí, anduvo bien. Titi, me gustaría que me dé más indicaciones de qué más deberían hacer los clubes para que trabajen como hoy lo está haciendo esta asociación de pilotos. Hacer publicidad, por ejemplo. Hacer mucha publicidad. Hacer estos muchachos, yo te digo, estos muchachos hicieron. Se fueron a la calle de San Martín, Garibaldi y San Martín, pusieron los autos, se fueron al parque una noche donde más pibes hay en la noche del viernes, pusieron otro auto, lo hicieron arrancar, hacían show. Se fueron a la calle Ariste de Villanueva, entregaban entradas, bueno, hicieron un montón de cosas. Que nosotros, parte de eso, parte de ese circo, el Autobin Club Mendoza lo hizo cuando entregó tantas entradas, ¿te acordás? Que nosotros la entregábamos en todos lados, la casa de repuesto, todo, que llevamos bastante público. ¿Y por qué no lo hacen los clubes, este circo, este show, para promocionar al zonal? A veces tenemos miedo. A veces tenemos miedo. La organización cuesta mucha plata. La organización cuesta 80, 80 y pico mil pesos y un poquito más. Si le ponés la publicidad, estamos llegando a 110, 120 mil pesos. Y hoy un club no está en condiciones de arriesgar esa plata. ¿Porque no ingresa? No, no ingresa. Aparte, los clubes con la inscripción de los pilotos ya más o menos sacan todo, entonces cumplen con la carrera y todo lo demás. Pero lo que pasa es que los corredores quieren ver público alrededor. Los que quieren ver es que ellos por los mismos sponsors que tienen. Entonces yo creo que a nosotros nos faltó eso. Hacer un poco de publicidad, hacer un poco de circo y ir a la calle. Vamos a ver ahora, vamos a San Rafael, creo que están en tratativa con Cerveto, que Cerveto también le han puesto algunas pautas. Bien. Titi, más allá de que se está haciendo un show promocionando al Zonal Cullano en cada escenario que se va a presentar en su localidad, hoy por hoy vemos que el parque de unidades vuelve a disminuir. ¿Por qué? Y hoy ha fallado la gente de Mendoza. No te podría decir por qué. Yo estuve averiguando ahora, estuve averiguando y el problema está en la clase 2, en el tema de que ha venido poca gente de Mendoza. No te lo puedo decir, porque los autos están, los autos están económicamente, son unos pesos más, han estado un mes sin correr. Entonces me parece que los chicos tendrían que haber estado acá, pero fue una sorpresa para mí cuando averigüé de la clase 2. pero estamos bien en 1.4 y estamos bien en turismo de carretera. Pero el turismo de carretera estamos bien porque se están sumando y corriendo cuando se juntan con el Supercar categoría de San Luis, porque también la vemos disminuida esta categoría. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? A eso estamos logrando todo esto, todo esto que se está haciendo. Es para ver si nos podemos unir con el Zonal de San Luis, con el Zonal de San Luis y hacer un Zonal más o menos fuerte, porque si no realmente está complicada la situación. ¿Cómo ve esto de la unión de estos dos zonales? Difícil, difícil, muy difícil. Yo, y lo digo porque yo lo he hablado ahora con los dirigentes de San Luis, yo hace 5 años que vengo pregonando esto, de que nos juntemos los dos zonales porque los dos zonales vamos a andar mejor y no quieren. Bueno, por ahora estamos haciendo una carrera, el último, en una sola categoría, pero nosotros lo que queremos es juntar los dos zonales. Que exista un solo zonal. Un solo zonal, como dice la palabra, cuyano. Pero está difícil. Está difícil. ¿Cómo es la relación con San Luis? Pero no es sin vivo, es buena, es buena. ¿Seguro, Titi? Sí, 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 sí. ¿Ellos están de acuerdo en correr con el Zonal cuyano, en unirse? Mirá, ha trabajado la federación en esto, está trabajando, yo sé que algunos directivos nuestros han hablado con la gente de San Luis y los pilotos también. Es decir, ya somos dos. Es decir, que puede el año que viene, podría llegar a unificarse. ¿Se vuelva a San Juan? Ojalá que sea. Se vuelve a San Juan, sí. ¿Es bueno esto para el zonal? Sí, sí, sí. ¿Utilizar todos los circuitos de cuyo? Nosotros volvemos en septiembre, fines de septiembre. Ahí vamos a estar. ¿Va a estar presente Titi Escordo? Sí, sí, voy a ir, sí, como no. Esto me apasiona. Te digo, de no ir es por una cuestión de salud. Pero si no, voy. La última. Un mensaje para toda esta gran polémica que se armó de neumáticos, que ya estaría solucionada, según la explicación que usted nos dio. Sí. Un mensaje para esa gente que dudó de José Escordo Lara. Mira, que yo creo que la gente que dudó, la gente que está redormido, tendría que haberlo consultado conmigo. Mirá, Titi, ¿qué pasa con toda la deuda? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? No primero ir a la radio como hicieron. Y que la radio dijera esto y que ellos también dijeran lo suyo y todo lo demás. Y me agarran a mí de sorpresa. Bueno, pero te digo, ¿qué es lo que le daría yo a los muchachos? Que trabajemos más unidos, más unidos, que dejemos de ser protagonistas. Y polémicos. Y polémicos. Yo le digo, hoy la deuda está saldada, está financiada con Pileli. Vos llamás a Pileli, ¿cuántas gomas querés? Ciento más, Iván. Estas gomas no vinieron para los pilotos, estas gomas vinieron para la federación. Después creo que hubo un llamado y se la pusieron a los pilotos. Bueno, ojo, eso hay que decirlo. Que venían para la federación, porque la federación, vuelvo a repetir, no debe un peso. Muchas gracias por la nota, Titi, lo dejamos. Muchas gracias a ustedes y bueno, cariño a la familia de San Rafael, ya estaremos por allá también. Seguramente, nos esperamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, gracias.